Caroline, integrante de la serie Todo en 90 días, ha sido la titular de diversos medios, pero más su novio, quien es el que está causando revuelo. La pareja tuvo una discusión que resultó en daños, aparentemente la pareja tomó un bote el domingo en Florida. De acuerdo a los testigos en el lugar, mencionan que la pareja tuvo una discusión y veían a Caroline alejarse de Cole, su presunto novio de 23 años la agarró con fuerza desmedida, para mantenerla en el bote, por lo que ella golpeaba el brazo de él, soltándose ella y subiéndose a otro bote cercano. Su novio saltó tras ella, tratando de empujarla bajo el agua. Mencionan los testigos que él quería estrangularla, agarrándola de la garganta y trató de matarla. Las personas que se encontraban ahí vieron que esto pasó, y llevaba un aproximado de 20 minutos, que peleaba la pareja, gritándole que la dejara. Varios espectadores quienes estaban ahí viendo, tuvieron que tirarse al agua para rescatar a Caroline, por lo que mantuvieron alejado al novio. La policía lo acusó de intento de asesinato y de otros cargos. Sin embargo, fue liberado tras una fianza de 60 mil dólares, emitiendo una orden de no contacto contra Caroline. Pues es lamentable este acontecimiento, que ahorita está siendo titular en diversos sitios. Ya veremos qué sucede con el caso. Les mantendremos informados. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!